¿Qué es la democracia? La calidad de la educación es otra cosa, pero todas las mujeres pueden estudiar. Conozco a mujeres de origen étnico alrededor de la República Mexicana, he escuchado que pueden ir a las universidades. No nada más ya ahora se están conformando con quedarse con la educación básica que se les puede dar en sus pequeños pueblos, sino que se van a las grandes ciudades a estudiar, universidad, a hacer maestrías, a hacer doctorado, y eso era impensable en los tiempos en los que a mí me tocó. Me parece que la mujer va por buen camino. Sí, siento que la mujer ahora que está llegando, que está posicionándose donde el hombre necesita escuchar mucho más esa parte que el hombre de pronto olvida. Necesita hacer uso de su energía, de su capacidad femenina para que este juego no se convierta en lo que era.